buenos amigos acá seguimos con las reparaciones en este caso una conami juego tortugas ninjas 1 qué gran juego como disfrute este juego me encanta me encanta el 1 el 2 no lo jugué tanto el 1 me encanta bueno el problema pues el cliente me dijo que no funcionaba el botón de créditos del 1 y creo que me dijo algo de que los jugadores no quedaba moviéndose solo para para una dirección ve el botón de crédito del 1 no va y el de 2 va vamos a pensar estar bueno en la de cuatro jugadores con el primer botón y vamos a ver cómo se comporta bien derecha a izquierda arriba y abajo derecha a izquierda no va derecha y izquierda y el botón de crédito del 1 no va bueno qué está pasando acá pues vamos a investigar un poquito vamos a cambiar de escena y vamos a investigar algo así bueno acá estamos de nuevo nueva escena de las cámaras como dijimos hoy el problema de los controles vamos a investigar un poquito el tema de del botón de crédito bien creo que ahí lo ven bien vamos a monitorear el botón de crédito es éste directamente pueden ver que hay un bajo lógico bien eso que significa que está mal no puede haber un bajo lógico en un botón mi botón del robador yo sé que está bien no es el culpable bien entonces yo siguiendo la pista vamos a ver vamos al botón de estar por ejemplo este es el botón de estar tenemos un alto lógico 5 voltios bien 5 con 28 marca ahí pero bueno 5 voltios si presionamos el botón de estar pasa a un estado bajo lógico bien este botón viene aquí bien yo ya lo he estado mirando y viene aquí y creo que es esto que es que es esto que teniendo es una especie de array personalizada de con alguien es como como que fuese una raíz más personalizada con una raíz normal bien nosotros tenemos en el botón de player en un ping recibe directo la señal del pulsador y en otro ping devuelve otra señal que en este caso sigue siendo la misma verdad y al trabajo de al trabajo nosotros en la raíz del botón de crédito que es ésta directamente tenemos un bajo bien como que algo internamente no está funcionando bien no no tenemos ese alto lógico que necesitamos y si monitoreamos la salida que sería esta que está aquí también hay un bajo porque hay un bajo porque en la entrada hay un bajo no está faltando ese alto lógico entonces el circuito está reaccionando como que si el botón estuviera presionado bien no he mirado el resto de los pines vale no he mirado el tema del primer y segundo jugador bueno podemos mirarlo sabemos que esto es abajo arriba izquierda en principio no arriba, abajo, quilo a, en principio no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en principio no hace nada de aquí, a ver si ponemos arriba, vale, arriba, abajo, izquierda, así aquí, vale, izquierda, porque me tendría que dar ese bajo lógico, ahí, ahí, vale, en principio no tenemos ese fallo, a lo mejor vamos a revisar bien el pain ahí, estará sucio o lo que sea, vamos a centrarnos en el botón de créditos, bien, vamos a centrarnos en el botón de créditos, que sí que tenemos un bajo lógico continuo, que eso no es bueno, y en la salida del array tenemos más de lo mismo, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar primero esta resistencia, creo que tener, creo que tengo, vamos a mirar un poquito, tengo una placa de recambio, una, aunque le parezca mentira, tengo una Samsung Raiden, botless, la que traía los custom de Konami, aquí, que ya lo hemos utilizado a todos, y esta placa, 005273, esta placa sí que trae lo que es las arrays, creo, creo, no lo sé, vamos a revisar, y si no las trae, pues tengo 2573, vale, no, esta es la de color, voy a buscar que en algún sitio sucio y que lo debo detener, entonces, vamos a poner una pausa, mientras busco, mientras calienta la bomba, porque puedo tardar mucho en buscar, tengo unas cajas de placas ahí, y vamos a buscar un recambio, bueno amigos, aquí estamos de nuevo, vamos a apagar la placa, vamos a clicar aquí, y vamos a desoldar, esta resistencia a la array, bien, esta que vemos aquí, que es la primera después de la de color, o sea, la primera segunda de color, esta larga, vemos aquí, esta larga, yo no sé porque hay como más iluminación ahora aquí, en este sitio, está todo raro y el tema de las cámaras, ahí, vamos a meterle estaño nuevo, para que la composición del estaño viejo se mezcle con el nuevo y sea más fácil de desoldar, verdad, vamos a meterle estaño nuevo, como si fuésemos a repasar la soldadura, bien, sin miedo, ahí, tampoco le metan dos kilos de estaño, no, jejeje, bien, una vez tenemos estaño nuevo, pues lo que vamos a hacer es desquitarla, quitar el array, desoldarla, vamos a quitar el zoom aquí, vamos a intentar hacer esto de una manera que ustedes lo puedan apreciar, entonces yo tendría que tener una placa aquí, bien, por esta posición, vamos a buscar algo que yo pueda usar, como esta caja, todo esto es para que ustedes lo aprecien mejor, verdad, ahí, vamos a desoldar esta, bien, ahí, ahí, si le pudiéramos dar la zoom, sería fenomenal, la zoom, ahí, ahí, esto lo hago por ustedes, jeje, lo que voy a hacer es ayudarla con calor, vamos a darle unos 300 grados bajito, bien, eso depende mucho también, el tipo de bomba que usemos, no todas calientan iguales, bien, o sea que hay que tener en cuenta eso, yo digo 300 grados y a lo mejor, tú tenés una bomba, usted tiene una bomba que la pones a 400 y capaz que son 350, o es la misma temperatura que la mía, bueno, esto es para precalentar la zona, porque hay zonas como la de alimentación que suelen costar mucho, y bueno, yo lo que hago es precaliento la zona, y a la hora de soldar va a ser más fácil, bien, no abusen con esto, con el darle mucho calor, porque podemos quemar la PCB, se quedaba quemada y dañamos, incluso nos podemos llevar algún pad por delante, le voy a elevar un poquito más, le voy a dar calor, y lo que voy a hacer del otro lado, es ir moviéndola, con la mano, para yo saber si está muy caliente o no, miren, miren que fácil que salimos, observa, vale, esto ha salido muy fácil, vamos a volver a echar la caja esta, y ahí podemos comprobar que nuestra resistencia de array, personalizada de Konami, la hemos podido quitar, bien, esta es la que hemos quitado, que está nuevecita, está limpia, hay que la apagar a la limpiar, y esta es la que vamos a usar, bien, incluso son de diferentes materiales, estas brillo y estas mate, vamos a alinear un poquito las patas, vamos a ver si la podemos meter sin necesidad de estar, porque veo un pin ahí, que está muy tapadito, lo que vamos a hacer, entonces, es, este pin me quedó tapado, semitapado, a ver si lo podemos ver aquí, ahí, este pin, quedó semitapado, y como las patas son tan gruesas, tan gruesas, no deja pasar, lo que voy a hacer, es, aplicarle estaño de nuevo, cosa de locos, volver a precalentar la zona, bien, este es el pin, de, creo que es de positivo, por eso es que cuesta más, y una vez que tengamos la zona precalentada, limpiemos bien esta punta, vamos a intentar, desolar, a ver ahí, creo que está un poquito retobada, vamos a meter una maderita, un poco debajo, vamos a precalentar, y si no voy a usar otra técnica, vamos a calentar, ahí, ahí, es muy fundamental, la temperatura, controlar la temperatura, ya, sobrecaliento la zona, para que se haga más fácil la extracción, bien, ahora, vamos a meter, la resistencia, bien, vamos a soldarla, y que no se descaiga, ha quedado también de soldado, esto que ahora se caiga, ahí, vamos a doblarle, un pin de cada lado, para ver si nos caiga, vamos a apagar la bomba, porque ya la hemos utilizado, y vamos a proceder a soldar, bien, 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 creo que no estoy tapando la cámara, aquí, esto de la resistencia, del circuito, y demás, está documentado, hay una, están los esquemáticos, de la placa, y hay otros esquemáticos, esquemáticos, perdón, como Vendetta, están disponibles, y más o menos, podemos también orientarnos, por el esquema, cómo funciona esto, ¿verdad? pero está documentado, o sea que, hay esquemáticos disponibles, en Google, en internet, busquen por la palabra inglés, esquemáticos, y van a encontrar, aparte del manual, de la placa, van a encontrar esquemas, bien, esquema electrónico, voy a limpiar un poco el conector, ya que teníamos este, este raro falso contacto, en el segundo player, yo lo que hago acá, es pasar una lija, 2500, prácticamente no raya, porque no raya, ¿bien? voy a enfiarlo ahí, estoy, aplicando alcohol, isopropílico, y una lija, 2500, ¿bien? una lija tan fina, que no raya, no deja, marca, le ponemos una lija muy gruesa, así que raya, ¿verdad? que haría feo ahí, el conector todo raya, bueno, vamos a proceder a probar, vamos a conectar, vamos a encender, vamos a apagar, la soldadora, vamos a monitorear nuestro pin de créditos, que es este que está aquí, y, ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? seguimos con el pulso en bajo, ¿bien? o sea que, el problema no viene por la raíz, el problema no viene por la raíz, sino que viene, por algún integrado asociado, miren, esto, han visto, ¿no? esto tiene que venir, algún integrado, está tocadito acá, vale, 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 bueno, esto se pasa, esto pasa por apurado, ¿bien? yo culpé al array, porque el array, estaba en un estado, bajo, pero han visto que el problema, no es en array, porque sigo teniendo los estados, bajos, ya eso, me da, ya eso a mí me dice, que sigue todo igual, no lo he probado, pero esa medición, me dice que sigue todo igual, ahora, he visto una cosa, muy interesante, eso me pasa por no revisar, inspeccionar, ¿bien? podemos comprobar aquí, sigue sin meter créditos, incluso, incluso, incluso podríamos entrar al test, me deja entrar al test, incluso podríamos entrar al test, bueno, no, este es el de la máscara, va a tardar mucho, bueno, el tema es que sigue, el pulso sigue bajo, el estado lógico del botón de player, sigue en bajo, por lógica, el estado lógico de la salida, va a seguir en bajo, ¿bien? ¿qué está pasando? déjenme hacer una medición, ¿qué está pasando? si podemos apreciar aquí, vamos a ir por el tester, la salida, la salida, de la RAI, ¿bien? está casi clavada, a masa, ya tiene 20 ohmios, si comparamos con otras salidas, de la RAI, la del botón de crédito, de este star, perdón, no, hay una alta impedancia, entonces, vamos a comprobar, esta salida, esta salida, ven que no hay, no hay ese atado a masa, esta salida, viene, ¿bien? esta salida, viene a este chip, que está aquí, un LS253, ¿bien? podemos comprobar, que justamente, esta pata, vamos a chequear otra cosa, vale, justamente ese pin, está, está como atado a masa, ¿verdad? ahora, ¿qué quería mostrarle yo? esto, por no inspeccionar, visualmente, por no hacer una inspección visual, me he comido el marrón, como decimos nosotros, bien, ahí tenemos el 253, pueden ver que tiene, un puente, tiene, unas marcas de soldadura, e incluso, esta raíz está partida, aunque solo usa cuatro, no recuerdo si venía así de fábrica, si venía así de fábrica, no, no se esté partiendo, pero, el integrado este, que tiene apaños, ha sido tocado, ¿bien? ha sido tocado, incluso tiene ahí, como una pista, en mal estado, y lo han quitado, ¿bien? ¿qué, qué pasa con esto? que al quitar, un integrado, y, o sea, al venir una placa, con un integrado, tocado, eh, yo no sé si por debajo, si por debajo de la placa, del, del chip este, han dañado pistas, que seguramente sí, porque por algo no funciona, por algo está atado, a más a, ese, ese pin, entonces yo lo que tengo que hacer, es quitar ese chip, ¿verdad? revisar todas las pistas, de ese chip, por debajo, ¿bien? chequear el chip, que esté bien, puede ser que esté, dañado, puede ser que esté en mal funcionamiento, y, y bueno, y si está, si hay alguna pista, repararla, y si el chip está mal, lo reemplazando, pero, en principio, hay que quitar, este chip, yo he apagado la bomba, alguna pena, porque ahora hay que esperar, que caliente de nuevo, y yo lo que voy a hacer, es quitarlo, lo voy a quitar, no voy a probar nada, no voy a mirar pistas, ni nada, simplemente, simplemente lo voy a extraer, y ya está, y ya nos vamos, a ver con qué nos encontramos, son, seis y media, yo espero gente, ahora, a lo mejor, tenga que hacer alguna pausa, en esta reparación, digo, que no la voy a hacer, recorrida, no, para continuar después, o mañana, si me da el tiempo, viene gente, después se me va la hora, y ya está, vamos a estar, un pestañito nuevo, este chip, creo que lo quitaron, creo que lo quitaron, o intentar, quitarlo, no lo sé, pero es que, cuando yo veo, un chip, así tocado, en la zona, que voy a hacer, la reparación, que voy a hacer, mis mediciones, pues, no me queda, otra, que volverlo a quitar, es como, como pasa, en muchos casos, de que, abajo hay, hay daño, verdad, vamos a, vamos a quitarlo, vamos a ver si podemos, hacer, para que ustedes puedan ver, algo así, vamos a encender la bomba, y bueno, vamos a esperar, un momentito, que la bien teme, la bomba, y la ray, esa otra ray, la voy a, voy a volver a meter, la que tenía de final, o sea que, estaba bien, no le voy a meter, una distinta, verdad, no es que sea distinta, por su característica, sino que estéticamente, es un pelín, distinta, de color, verdad, pero primero, vamos a solucionar esto, vamos a destapar la bomba, bien, hoy está fría, y eso que ya marca 480, esto lo tengo que hacer a menudo, porque se me atasca estaño ahí, esto es el destapado, la bomba, y vamos a proceder a precalentar un poquito la zona, al final se distendió más esta reparación, por culpa mía de no revisar, me he hecho la culpa, me da que sí, que eso era, el daño viejo, y me da que, esto por debajo, tiene daño, como cuesta salir, como cuesta salir, como cuesta salir, pues esto lo voy a tener que quitar, y después, y después limpiar, porque, hay mucho daño ahí, acumulado, vamos a dejar que, que salga, pero que salga fácil, ¿verdad? parte Corami es asquerosa, para romper pistas, eh, es asquerosa, son muy finitas las pistas, como cuesta, tengo la bomba baja, el aire bajo también, en temperatura, ahí está saliendo, vamos a los positivos, vamos, vamos, no te hagas la difícil, hay una pata que no quiere salir, ahí salió, bien, en esta zona fea, no lo siguiente, fea no lo siguiente, jeje, incluso donde, donde podemos ver que, vamos a ver si se quita esta cámara, incluso podemos ver donde, repararon aquí esta pista, que se habían, se levantaron, esto cuando quitaron ahí, rompieron ahí el pad, a simple vista, veo, esta pista dañada, veo, aquí hay otra pista dañada, se la ven levantada, también se me pudo, se me pudo haber dañado a mí, ya por el exceso de calor, pero bueno, el tema está en que, esto también está dañada, ahí, voy a, voy a eso, voy a limpiar bien la zona, revisar todas las pistas, por debajo también, porque no se crean que está lindo por debajo, incluso acá, acá hay una pista que cruza ahí, está ahí, rarita, y bueno, lo más importante también, es revisar este, vamos a limpiar bien las patas, voy a cortar aquí esta transmisión, y seguimos, con otra transmisión, con el teléfono, así voy mostrando, revisando esto, y todo el proceso, corto aquí, porque ahora viene gente, y a lo mejor tenga que parar, y seguir después, bueno amigos, nada, el chip está bien, voy a mostrar ahora después, inclusive, bueno, lo he quitado, o sea, no era necesario quitarlo, pero sí, pero sí porque estaba tocado, entonces, como está relacionado todo con la zona ahí, lo quite, ya está, vamos a reparar eso bien, pero realmente, el chip asociado, a ese movimiento, es el lagvado, bien, lo voy a quitar, simplemente, vamos a quitarlo, vamos a, a desoldarlo, verdad, vamos a meter un poquito la cámara por ahí, a ver si podemos, bien, vamos a quitarlo, con mucho cuidado, esta placa es muy delicada, vamos a precalentar, vamos a bajar un poquito esto, es una pena, porque destrozaron ahí, el tema de las pistas, los paths, y, realmente no tenía nada que ver con el, con el sector, yo me guíe por un pin que estaba atado a más, no, 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 este, revisando un poquito el esquema y todo, me di cuenta que, que viene aquí, aparte, empecé a seguir pistas, y bueno, después de un rato, mirando, viene aquí, estas cosas pasan, no hubiese pasado si hubiese mirado un poquito, y, y no me hubiese pasado también, si cuando quite la RAM, por eso a veces no hay que apresurarse, si cuando hubiese quitado la RAM, digo, la RAI, tenía que haber medido, tanto con el tester, como con el osciloscopio, o la punta lógica, a ver en qué estado teníamos la salida, verdad, si aún seguía en un estado bajo o no, porque si yo hubiese dado cuenta que aún seguía en un estado bajo, eh, sabía que el problema no estaba en la RAI, sino que estaba en, en, después, no, mucho antes, ven, ahí he quitado el chip, quiero que vean la diferencia, entre quitar un chip bien, sin dañar la placa, bien, quiero que vean la diferencia, esto, este es el chip que yo he quitado, y este es el que destrozaron, bien, ahí lo pueden apreciar, este es el chip que he quitado ahora, y este es el que ya había sido tocado, eh, el chip sale prácticamente limpio, y nada de estaño, y el que habían toqueteado, un estaño de mala calidad, y bueno, pasa lo que pasa, no, vamos a probar este integrado, vamos a chequear aquí, voy a mirar, a filmar con el móvil, con el teléfono, bien, vamos a pasar a la cámara del teléfono, aquí hemos pasado para la cámara del teléfono, así lo van a ver mejor, este es el integrado que yo he quitado, bien, y este es el que vino tocado, me gusta mostrar esto, porque a veces por ahorrarse una reparación, destrozan una placa, bien, pero bueno, vamos a hacer, aquí tenemos puesto el chip, que yo he quitado ahora, vamos a hacerle un test, ya hemos seleccionado el 253, test, malo, si hubiesen hecho esto de entrada, la placa la hubiesen reparado, simplemente con cambiar un chip, nada, vamos a poner el chip tocado, el chip que estuvieron toqueteando, ok, conclusión, cambiaron el que no tenían que haber cambiado, vale, y ahora, si nosotros, nos vamos al pin de masa, y el pin de la salida del array, a ver cómo lo podemos hacer, la salida es esta, se nos ha ido el corto, bien, inclusive, yo podría medir, entre, entre masa, entre masa, y el pin asociado a ese pin, bueno amigos, aquí estamos, bueno mira, quería mostrar un poquito más al detalle, ya lo mostré con el teléfono, este es el chip que yo saqué, este es el chip que vino tocado, podemos ver del otro lado, también, una diferencia con otra, bien, algo curioso, que yo quería mostrar, es, el comportamiento, vamos, aquí con el, a ver, ahí, vamos a poner el tester, por ahí, ahí, y es que, este es el integrado que sacamos, el del lado bueno, o sea, el del lado que yo saqué ahora, el que hemos medido, comprobado en el comparador, en el programador, y nos marca mal, y si medimos entre el pin de masa, entre el pin de masa, que está aquí, y el pin asociado al botón, pues podemos ver, que hay un corto, de 20 ohmios, es un corto, ¿ven? este es el corto, que nos está marcando, la ray, la salida de la ray, pues entonces, efectivamente, este chip está mal, vamos a, vamos, lo más difícil, reparar lo que otro rompió, reparar lo que otro rompió, y bueno, entonces, es un trabajito muy delicado, hay que dedicarle tiempo, hacerlo tranquilamente, y, y nada, meter, dos chips buenos, bueno, uno, porque el que, el que habían quitado, está bien, no está mal, entonces, nada, y volver a meter, su array original, porque seguramente, esté bien también, así que nada, vamos a, aliarnos un poquito, y, y ver qué pasa, bueno, acá seguimos, con estas tortugas, ninchas, que se ha hecho, extensa la reparación, bueno, lo que me he dedicado a hacer, ahora es limpiar, limpiar los pad, bien, y algo que yo hago, pues, es, es, el pad, que están partidos, que están rotos, y raspar un poquito atrás, en este hay un puntito, que se podría raspar, soldar un alambrecito, bajarlo por el agujero, y, ahí lo tenemos, bien, ahí, entonces, cuando pongamos el chip, lo que hacemos es, el otro lado soldar, que hago para reforzar, esta zona, ponerle máscara, ponerle máscara UV, y secarlo bien, y de este lado, también, hemos hecho lo mismo, y de este lado, lo que voy a hacer, es, ahí, este pad, cuando ponga el chip, simplemente lo voy a soldar ahí, aparentemente, no veo más nada, voy a revisar un poquito más aquí, a testear, toda esta zona, pero bueno, y lo que vamos a hacer, es ponerle dos chips, ya nuevos, dos nuevos, vamos a dejar los dos que tenía ahí, el que está malo, lo vamos a tirar, y el que está bien, lo vamos a dejar aparte, y vamos a meter la array, que tenía original, y vamos a ver qué pasa, vamos terminando con el secado, de la máscara UV, ya tenemos ahí, la parte de abajo ya está, vamos a esperar que seque, y, vamos a cambiar la array, voy a cambiar la array, vamos a mantener la original, y vamos a darle una probadita, bien, vamos a esperar que seque, y volvemos a otro plano, para darle la probadita, y la medición, si es todo está bien, vamos a comparar, lo que yo le decía, de, de la salida de la array, bueno, acá estamos, haciendo los últimos pasos, ya seco la máscara UV, y vamos a cambiar, la resistencia array, antes que se no quede sin batería, la cámara de arriba, que está pidiendo batería, y bueno, vamos a, vamos a soldarla, vamos a soldarla, un plato, y vamos a ver, que pasa, aparentemente, ya quedó todo bien, las pistas, todo limpito, ¿verdad? como tiene que ser, esto tiene que salir, funcionando, si no, yo, dejo todo, por hoy, es tarde, y me tengo que ir a por niña, a jugar con niña, bueno, ahí la placa arranca, vamos a ver ahí, bien, vamos a medir, el, el pin, de la array, o mira, eso es una buena señal, bueno, vamos a, activar el osciloscopio, cámara, miren la salida, la entrada de la array, el pulso, ya lo que es, el coin aquí, ¿verdad? alto lógico, y si nos vamos a la salida, tenemos un alto lógico, o sea que si presionamos, reparada, ¿no? ahí tenemos, la entrada, ¿verdad? de la array, y ya acredita, y hoy no acreditamos, vamos a ver segundo, vamos a probar los controles, y todo, a ver si va a ser bien, vamos, el primer playroom, arriba, arriba, derecha, izquierda, ¿bien? segundo playroom, derecha, izquierda, arriba, abajo, alto, y pegado, muy bien, bueno amigos, ha quedado reparada, esto es una alegría, conclusión, si yo hubiese hecho, una inspección visual, que siempre digo, inspección visual, esto me hubiera pasado, de estar quitando la array, y todo eso, también algo que destacar, que fue, por, por estar apurado, en repararla, es que cuando quite la array, no me di la salida, entonces, si yo hubiese medido la salida, hubiese visto, ese alto, ese bajo lógico, a un presente, ya hubiese sabido, que el problema, no estaba en array, estaba en, más atrás del circuito, pero bueno, no pasa nada, he visto el chip, este todo tope, salteado, lo he quitado, como saben, yo lo quito, aunque esté, todo bien, ahí, que esté, veas, no, yo lo quito, ya está, lo quitaron, asociado con la falla, lo quito, porque yo no sé, por debajo, cómo está, y no sé, el estado del chip, entonces, bueno, una vez que quite ese, reparé todas las pistas, quité el de al lado, porque realmente, el que está asociado, a ese trabajo, es el de al lado, ya hice toda una limpieza general, pistas, y pusimos dos chips iguales, de la misma marca, mismas características, y ya está, la que ha solucionado, espero que les haya gustado, no se olviden de compartir, de darles el like, comentar, comenten mucho, pregunten, te pregunten, yo contesto, a medida que puedo, voy contestando, y nada, voy a dejar el recambio aquí, en la casita, que dice, custom economy, y nos vemos en la próxima reparación, hasta luego, muchas gracias amigos, que pasen bien,